Que el CAI Bicentenario, dirección y conducción Alba Choque y John Rodríguez, producción y edición Laura Valdivia. Buenas tardes amigos, bienvenidos a Que el CAI Bicentenario, un programa dedicado a divulgar las cuestiones vinculadas al patrimonio, la cultura y el arte de nuestro país, vinculado al centenario y el bicentenario de nuestra nación. Hoy tenemos a un invitado súper especial, el licenciado Guy Van Ackeren, quien es presidente de la Cámara de Comercio y de Cultura de Bélgica y Luxemburgo en el Perú. Guy, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alba, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos sus oyentes, muchas gracias a Que el CAI, muchas gracias a ti, a Don Diego por recibirme. Gracias Guy, y hoy el tema que viene a abordar nuestro invitado es muy interesante porque nos va a marcar esa idea, esa relación que tenemos países que aparentemente son alejados, como Bélgica y el Perú, pero que tuvieron una gran relación inclusive antes del primer centenario de la independencia del Perú. En ese contexto, Guy, ¿qué nos puedes plantear en principio? ¿Qué cosa es Bélgica? Porque mucha gente piensa que es una república, otros pensarán que es una monarquía. ¿Y cuál es la presencia actual que tiene Bélgica en este momento? Bueno, primero creo que podemos decir que antes de hablar de Bélgica podemos hablar de belgas. porque los belgas son un grupo de personas que fueron conocidos, remonta a tiempos muy largos, estamos hablando de varios milenares. Por ejemplo, ya Julio César, el famoso Julio César de Roma, ya mencionaba a los belgas y dijo que de todos los pueblos de Galia, los belgas son los más bravos, y eso los dijo en 44 años antes de Cristo. O sea que estamos hablando de ese nombre de belgas de más de dos mil años. Pero, por supuesto, la independencia de Bélgica como tal va a venir a partir de 1830, nueve años después del Perú. Pero de ahí vamos a ver que en realidad tuvimos vínculos desde que hubo los primeros contactos casi entre Europa y Perú, y ya Bélgica estaba muy cercana desde ahí. Sí. ¿Qué tipo de estilo de gobierno tiene Bélgica en la actualidad? Bueno, tenemos una monarquía constitucional y estamos formando como una federación, pero digamos que tenemos como jefe de Estado, tenemos el rey, que es un elemento hereditario, y después tenemos un gobierno efectivo de manejo del destino del país, y que son basados con un primer ministro y gobierno, que son partidos que hagan alianzas para formarse un gobierno efectivo de manejo del país. ¿Y qué presencia tiene la Cámara de Comercio y Cultura de Bélgica y Luxemburgo actualmente en el Perú? Bueno, las cámaras, la Cámara de Bélgica es la misma función que tiene todas las cámaras que tenemos dispersas en el mundo, de que la cámara, porque por supuesto esa es la función que son directamente las de las embajadas, las del consulado y las del agregado comercial, que son también elementos que pueden ser muy complementarios muchas veces, pero que son solo la parte oficial, digamos la parte directamente del Estado, mientras nosotros somos la parte que es parastatal o que está ligado, por supuesto, con la parte del Estado, pero que es un elemento que es justamente basado con el elemento privado de las empresas. Qué interesante, Gui. Y acerca de esta relación entre Perú y Bélgica, ¿qué más nos puedes contar al respecto? Bueno, la relación entre Perú y Bélgica es una larga historia. Ahí vamos por lo que es Bélgica-Perú, una larga historia que ha dejado huellas, incluso en la capital, Lima, Por ejemplo, podemos encontrar la famosa Casa Fernandini, que fuimos a visitar con el profesor Diego Canoas Ferrandes, historiador del arte muy conocido, y hay dos elementos ahí que podemos ligar con Bélgica. El primero es que esa casa abarca muchos elementos de l'art nouveau, o que es el modernismo europeo, como se suele llamar por aquí, y de la cual Bélgica también es una cuna del arte nouveau con grandes arquitectos de esta tendencia arquitectónica y diseño. Y el otro, los que aquí podemos ver, por ejemplo, la casa afuera y con el profesor, también elementos arte nouveau que encontramos de los vitrales, hay toda una serie de elementos. Y la otra parte, el segundo aspecto, son las mayólicas que encontramos en el suelo, que fueron realizados por la mayoría en Bélgica por una empresa belga que se llama la empresa Royal Bosch. Entonces, que todavía existe esa empresa, incluso habíamos tenido contacto como para ver si hay posibilidad de reparar o de volver a enviar elementos dañados. Eso marca pues esa relación profunda que desde siempre ha habido con los belgas, qué interesante. Por ejemplo, también tenemos elementos que son más recientes, que son un poquito más recientes, pero por ejemplo, el castillo Rospigliosi, ahí, por ejemplo, encontramos farroles a la parte exterior, y también esos farroles, si uno mira la base de estos, podemos ver que todavía dice que fueron realizados en Bruselas, o sea, Bruselas, Bélgica. Otro ejemplo, de repente, mayor en importancia que podemos encontrar cuando visitamos Lima es el famoso Palacio de Justicia de Lima. Ese Palacio de Justicia que fue realizado aquí en el Perú entre 1929 y 1939, en realidad es la copia del Palacio de Justicia que tenemos en Bruselas, y que fue realizado por el arquitecto de Bruselas, de Josef Poulart, entre 1866 y 1883, y que es mucho más grande y que tiene una altura bastante alta y que tiene también una cúpula ahí, y que es un de los símbolos importantes que podemos encontrar ahí en Bruselas. Pero las huellas belgas se encuentran no solamente en Lima, también, por ejemplo, podemos encontrar elementos, huellas de ellos, que encontramos, por ejemplo, como usted que es del Cusco, también en el hecho que hay la Compañía de Jesús, que es también un edificio importante ahí en la Plaza de Arma, en la Jocaipata del Cusco, y que fue dentro de sus conceptores, arquitectos, tenemos también a Juan Bautista Egidiano, que tenía como nombre originario Jean-Baptiste Gilis, del cual simplemente el nombre fue hispanizado, como se solía hacer muchas veces, y este es un personaje que venía de la ciudad de Gante. En realidad nació en 1596 probablemente y falleció en 1675 en el Cusco y había hecho sus estudios eclesiásticos porque era un padre jesuita en Lima y llegó al Cusco por 1642 y la ocasión de esta construcción fue dada después del terremoto de 1650 que había puesto abajo muchos edificios y se le pidió de hacer un edificio muy grande, muy poderoso, mostrando el poder también de los jesuitas a través de la parte arquitectónica y de la iglesia construida. Importante también va a ser Gil la presencia de Roque de Balduque, un escultor de los primeros tiempos del virreinato del Perú y que hay una relación importante que no se ha, digamos, planteado de una manera adecuada. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, en realidad Roque de Balduque es un flamenco, viene de Flandres y él ha seguido Carlos V como muchos artesanos y artistas y gente que quería estar cerca al poder porque también el rey muchas veces era el mecena, él de lo cual podían vivir muchas artistas, muchos artesanos y fue el caso también de Roque de Balduque que siguió Carlos V regresando de Bélgica, bajando hacia España, cuando se fue a España y abrió ahí un taller de artesanía, de trabajo artísticos y fue tan famoso que la propia hija de Francisco Pizarro, Francisca Pizarro, ella hizo un pedido a Roque de Balduque para que haga una Madonna, una Virgen María para que pueda encontrarse en la catedral donde se encontraba el cuerpo de su padre. Sí, es un dato bien interesante porque mucha gente desconoce y yo pensaba siempre que Roque de Balduque era España, pero ahora pues estamos viendo otra relación con Bélgica. Bueno, o sea que Roque de Balduque es un personaje que va, que viene de su Flandres natal, va a bajar hacia España y después se va a quedar ahí porque, bueno, primero está ahí su rey, su emperador y está cerca a la corte, pero también me imagino porque también tuvo que encantarle el lugar Sevilla con todos los aportes que tenía la ciudad, con ese bullicio de arte, de gente también de poder, pero buscando a la vez el elemento de perinización y de belleza que podía encontrar en ese momento. Sí, bueno, y también aquí pues hay toda una relación con el arte flamenco si nos remontamos al periodo virreinal, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando tenemos la ciudad de Lima, estaba rodeado de unas murallas de defensa que fueron reforzadas en algunos momentos porque tuvo diferentes episodios y uno de los que participaron en ver cómo se podía reforzar esa defensa de la muralla de Lima fue un tal Jean-Rémeau que algunos dicen König, pero que todos los belgas te dirán no, probablemente que sea Jean-Rémeau König, porque König es rey dentro de la traducción en flamenco que es probablemente alguien que estaba cerca del rey o a su servicio o algo por el estilo y que es un término flamenco, ¿no? Jean-Rémeau es netamente francés, francófono y König netamente flamenco lo que de cierta forma es un perfecto ejemplo belga. Otros elementos que tenemos, por ejemplo, fue justamente cuando hablamos del bicentenario, antes de llegar al bicentenario tuvimos el centenario, el primer centenario de la independencia del Perú, en el cual Bélgica, por ejemplo, hizo como donación al Perú una estatua de un artista plástico belga, Constantin Meunier, que hizo el estimador, que todavía se encuentra al inicio de la avenida Arequipa y de Arenales. Y hay un detalle que fue simpático, bueno, lo menos simpático es que los nombres de la calle de la plazuela Bélgica, habían dos placas, una se la robó y la otra fue muy dañada. Entonces buscamos para poder tratar de reemplazarlas y hemos buscado un poco en Lima y después buscamos en Bruselas y al final es una empresa belga de Bruselas que nos hizo la placa plazuela Bélgica en Bélgica, Bruselas y fue inaugurado hace un par de años la nueva placa con la presencia del embajador Kunrat Lennars, el embajador de su majestad del rey de Bélgica, de los belgas, conjuntamente con aquellos que habían hecho toda la tramitación que son ex becarios peruanos que fueron a estudiar en Bélgica. Justamente, Gui, acerca de Constantin Meunier, esta escultura que tú nos has mostrado en la plaza en la plazuela Bélgica y que ustedes a través de la cámara han puesto en valor nuevamente para toda la comunidad peruana, esta obra ya el original se encuentra en Amberes, ¿cómo es que hay? Porque sabemos que hay varias este tipo de esculturas en el mundo, el mismo tipo de representación. Bueno, sí, Constantin Meunier es un destacado artista, artista plástica en Bélgica, bueno, que tenía su estilo y como sabemos que también, por ejemplo, hubo en materia de pintura y de escultura, también hubo el manierismo antiguamente, hubo también una controversia un poquito aquí que uno hablaba que estaba un poco diseminado el personaje, que algunos preferían que pareciera más viril, más musculoso, cosas así, pero digamos que justamente yo pienso que el interés de esto es que muestra que en cada individuo tenemos un poco del otro y que cada hombre también tiene una parte fémina y la mujer también puede tener elementos que también son de origen común de los dos y pienso que justamente Constantin Meunier es un artista que avantgardista porque fue uno de los primeros mucho antes de que se empezara a hablar de esto de manera más sobre el tapete lo hizo a través de sus obras. Sí, es una escultura más realista como vemos en las imágenes y que de estas hay varias en otras ciudades del mundo y que tenemos la suerte de tener digamos no una copia porque es de menor tamaño me parece que de la original pero que nos muestra digamos esa posición que tiene digamos la colonia belga la comunidad belga en nuestro país a través de este tipo de escultura hay el profesor Eduardo Darjean el doctor también que escribió presencia flamenca en la suramérica colonial y también sobre el elemento de la relación de profesores siendo usted profesor profesora él marcó que un de los legados más importantes de los belgas en el Perú fueron justamente en el ámbito de la educación hizo un pequeño libro que se llama Los profesores belgas en el Perú cuatro siglos de presencia destacada y dentro de ellos también tuvimos presencia de estos profesores en diferentes universidades donde más se destaca tal vez es la Molina la universidad agraria de la Molina donde también tuvimos uno de los que fue su director el profesor Jules Gaudron que viene de la agraria belga de Jean Blu y que cuando vino en 2014 la armada de nuestro rey la princesa Astrid y también se tuvo fotografiada frente al busto de la estatua de George Van Derguem que fue otro de los profesores destacado en la creación y el manejo de la universidad agraria de la Molina podemos hablar tanto de agricultura de estudios agrícolas pero también de música porque estamos nosotros también viendo la parte cultural y por ejemplo hay catedral tanto en Lima como en Arequipa y otras pero un detalle que es interesante tal vez es que la catedral de Lima como la catedral de Arequipa tiene órganos de música que fueron realizados por dos hermanos belgas que son los hermanos Loré que se llama en francés facteur d'orgue y hubo Hipólite Loré que realizó el órgano de la catedral de Lima y François Bernard Loré que hizo el órgano de Arequipa si buscamos en pequeños lugares en pueblitos como por ejemplo cerca del Cusco a las afueras del Cusco hay un pequeño pueblito que se llama Lucre así es sí y en este pequeño hubo pequeñas empresas que trataron de hacer elementos semi-industrial o sea en pequeño industria en pequeño de textilería y cuando entramos ahí cuando yo fui hace unos tantos años lo que pudimos descubrir yo descubrí ahí que las máquinas eléctricas que fueron según los propietarios las primeras máquinas de textil eléctricas aquí en el Perú semi-industrial venían de la ciudad de Verviers en Bélgica y ahí se puede ver lo que es la empresa Sempner y hijos de Verviers en Bélgica que hicieron también esos elementos el otro personaje tal vez muy importante que nos ligó antes que hablemos de Bélgica como tal es el emperador que los españoles llaman de Carlos I y el resto del mundo llama de Carlos V que de por sí si algunos lo llaman de rey español por supuesto que terminó su vida en España que recibió corona de España pero en realidad la corona de España fue una de las 17 carronas que recibió pero él nació de un papá que era de Flandres que era Philippe Lebeau premier o sea Philippe el Bello que era de Flandres que era duque de Brabante y él nació allá en Gante en la actual Bélgica un 24 de febrero de 1500 y también es debido a su importancia que él pudo dar un escudo a la ciudad de Lima con dos águilas que se mire haciendo recordar a su propio escudo de su familia de la familia de los Habburgo que presentaba un águila bicéfalo con las dos que mira a la exterior en lugar de tener dos águilas que mira adentro que interesante y este es un dato poco conocido porque mucha gente se pregunta cuál es el origen del escudo de la ciudad de Lima y Carlos V por ejemplo recibió su corona de España y otras pero la recibió en Bruselas en la catedral de Bruselas llamada también Iglesia Saint-Shellig-Gudul también un detalle que es interesante que de repente después lo podemos mostrar en otras fotos es que dentro de la catedral de Bruselas cuando uno entra en la catedral de Bruselas tiene vitrales y el primer vitral a mano derecha tiene una muy bonita escenas de vitrales muy lindos muy coloridos y reconocemos una persona que está ahí una dama una religiosa que porta una corona de rosa es Santa Rosa de Lima el Perú como ya lo mencionamos fue independiente en 1821 ya tenemos que ya estaba ya presente San Martín Simón Bolívar y Bélgica fue recién el reino a partir de 1830 y recibió su rey su primer rey el año que sigue en 1831 que fue el rey Leopoldo I pero cuando se ve en la diapositiva la forma de vestir que tenía tanto José de San Martín que el rey Leopoldo I vea la similitud y la cercanía de los trajes que ellos tenían si esto es importante porque en el siglo XIX el traje militar se convierte en un elemento emblemático también de poder ¿no? esa similitud con las monarquías que aún todavía no se quieren separar de esa idea en ese contexto exacto entonces hemos visto que Bélgica está muy cerca a Perú del punto de vista arquitectónico del punto de vista del conocimiento de la educación pero también un poquito cuando hablamos de zona andina cuando hablamos de quechua sabíamos que había tres elementos que eran muy importantes que era el yachay que era el yankay y que era también el munay o sea tanto el conocimiento que el trabajo y el amor y desde el inicio del Perú republicano del Perú constitucional desde el primer presidente constitucional ya Bélgica está de la mano o de corazón a corazón el primer presidente constitucional del Perú que fue José Mariano de la Riva Agüero el marqués de Montalegre y Odestía que fue el primer presidente constitucional del Perú se casó con la princesa Arnoldín Caroline Irene de Luz Corsuaren princesa belga que conoció en Bruselas y se casaron en el distrito de Uclo en Bélgica o sea que el primer presidente constitucional del Perú ya se casó con una belga y princesa y este dato es este realmente prácticamente desconocido y nos muestra que como tú dices desde el inicio de la independencia los fuerzas de lazos que había entre nuestros dos países muy interesante y que todos los que son un poco curiosos que quieren indagar un poquito más sobre esto le podemos recordar que todavía queda la casa Riva Agüero en Lima Centro y ahí podrán ver que también tuvieron cinco hijos las correspondencias y que uno de sus hijos también llamado José José de la Riva Agüero y los Corsoarén también fue diputado del Perú fue ministro de Relación Exterior etcétera o sea que también dejaron descendencia y desde el primer nivel que también estuve en personaje con relativa importancia en la política peruana y también por aquellos que quieren ver por ejemplo aquí tenemos el documento oficial de presentación del fallecimiento de la princesa Su Alteza Serenísima Caroline Arnudil Irene Princesa de los Corsoarén en el documento en francés dice Duerrière de Don José de la Riva Agüero Marqués de Montalegre y de Olistía o sea viuda cuando ella falleció ya había fallecido su esposo José de la Riva Agüero y él entonces cuando ella falleció ya era viuda de Don José de la Riva Agüero Marqués de Montalegre y Olistía gran mariscal de las Armadas y expresidente del Perú como lo dice aquí el documento y otro elemento importante Gui para destacar es la presencia o digamos el conocimiento de Tintín y sus referentes yo recuerdo de pequeña pues haber leído también Tintín y el capítulo obviamente o el libro que más nos gusta seguramente es del Imperio del Sol bueno sí Tintín y el Templo del Sol que el título del cómics estos son en dos partes uno se llama El Cervo de Cristal La Siete Bolas de Cristal y después tiene una segunda parte que se pasa todo en el Perú que es Tintín Las aventuras de Tintín y el Templo del Sol y este que es muy muy bien documentado sabiendo que el autor jamás pisó tierra de Perú jamás ha venido a Perú y mucha y la mayor parte de la gente piensa que sí ha venido ha viajado y como si no ha podido saber tanto de todo lo que están aquí sabiendo que por ejemplo fue uno de los primeros promotores reales del del Pisco por ejemplo cuando yo llegué aquí mucha gente cuando hablaba del Pisco te servía esto en un un vaso cualquier de limonada y te dice que era un bajativo que se quería un bajativo pero Tintín en el Tintín del Templo del Sol tiene un amigo que le gusta mucho el whisky que le gusta mucho los elementos un poco alcoholizados y es un especialista que es el capitán Hardock y él de frente desde la página 2 dice ah ese Pisco ese Pisco el más bello día de mi vida creo que de ahí el cumplido ya dice directamente a qué nivel estimaba él no lo veía solamente como un bajativo lo veía como el más bello día de su vida de haber podido probar un Pisco y estamos hablando cuando le está dibujando estamos hablando del final de los años 40 1946 47 por ahí lo cual también refrenda el Pisco es peruano por todos lados netamente Gui nos querías comentar acerca también de la participación de una empresa que está apoyando todas estas iniciativas que tiene la cámara que tú presides bueno justamente tuvimos el apoyo muy valioso de la empresa Sintec Sintec también de la tecnología i3 Technologies que es una tecnología belga de pantalla interactiva inteligente como un smartphone pero de tamaño de una pantalla de televisor pero que puede ser trabajado especialmente en esta época de pandemia que tenemos donde tenemos que hacer muchas cosas por teleconferencias por elementos interactivos pero a distancia y que justamente es una herramienta fabulosa que nos estaba presentando el señor Federico Guevara que agradecemos de la misma manera también que por supuesto agradecemos muchísimo a Diego Cárnovas Ferrandes y bueno agradecemos que el CAI agradecemos la Universidad La Salle y por supuesto a todos sus oyentes gracias a los peruanos gracias a las peruanas sabiendo que también los días de fiestas patrias estamos muy cercanos Bélgica y Perú estamos a una semana exactamente nosotros festejamos el 21 de julio y Perú empieza a partir del 28 bueno muchas gracias aquí por tu participación gracias amigos también por seguirnos semanas a semanas en el CAI Bicentenario y juntamente con otras personalidades vamos a seguir planteando temas vinculados al tema del patrimonio la cultura y del arte del Perú en torno al Bicentenario de la Independencia Nacional muchas gracias aquí muchas gracias amigos que el CAI Bicentenario dirección y conducción Alba Choque y John Rodríguez producción y edición Laura Valdivia